En este video te voy a enseñar como conectar 14 paneles solares, 8 baterías de gel y como comprar de forma segura a través de Aliexpress un espectacular inversor híbrido de la marca SRNE de 10 kW además vamos a ver todo el plano de conexiones así que si quieres aprender esto y mucho más, quédate hasta el final ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal que Dios me los bendiga con la mejor energía Hola Profe Cris, buenas tardes, ¿cómo vamos? Le informo su Mercedes, este es el montaje que estamos haciendo para el proyecto de los paneles solares aquí en Villavicencio entonces al día de hoy el proyecto va así esta es la infraestructura, eso va techado y sobre el techo, sobre las tejas vamos a poner los rieles lo que es los rieles en aluminio y los paneles sobre esta estructura en este espacio que está aquí al lado de este andamio se va a hacer el cuarto donde van a ir las baterías el inversor y todo lo que es la cometida de cable Hola Profe Cris, buenas tardes, aquí con Carlos desde Bogotá aquí ya tenemos todos los materiales comprados para hacer el proyecto de la energía solar en Villavicencio como pudo ver en el video anterior le envié un adelanto como va la estructura estos son 14 paneles los cuales vamos a instalar con la asesoría que usted nos va a brindar estamos esperando el inversor el cual usted nos aconsejó por AliExpress y nada, para sacarle la mejor energía ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bueno, como estos son muchos los casos que me llegan y me preguntan ¿Cómo conectar estos equipos de energía solar entre ellos? ¿Y qué más me hace falta? En esta oportunidad, como lo vieron en la introducción el hombre tiene 14 paneles solares y 8 baterías vamos a ver cómo sería la mejor forma de conectar estos equipos y además, qué otros equipos le harían falta para poder tener una planta solar que nos dé la mejor energía bienvenidos bueno, familia, amigos, amigos míos amigos que se suscriben, ¿no? los otros son conocidos a ver, en esta oportunidad como tenemos 14 paneles solares estuvimos buscando constantemente en diferentes proveedores y hemos encontrado este poderosísimo inversor híbrido de la marca SRNE que es de 10 kilovatios posee dos controladores de carga aquí podemos observar PB1 y PB2 tiene su respectivo puerto de baterías tiene puerto para salida de alterna y además de eso, tiene su puerto de ACIM por si quieren poner a cargar las baterías o ponerlo a funcionar de forma híbrida combinando la energía de la calle con la energía solar y la energía que se almacena en las baterías entonces leyendo la poderosísima ficha técnica de este equipo nos hemos dado cuenta básicamente que funciona bajo un rango aproximado de 125 voltios a 450 voltios de paneles y que tiene un máximo de 500 voltios de acceso de paneles eso lo hemos descubierto en el manual de instalación de ese equipo de ese inversor híbrido entonces ahora les voy a mostrar las especificaciones del inversor para que lo conozcan con más profundidad bueno familia aquí tenemos la ficha técnica la ficha la ficha técnica del inversor híbrido donde podemos ver las características del mismo la capacidad es de 10 kilovatios tenemos un pico de 20 mil la verdad yo nunca recomiendo tener en cuenta ese pico más bien utilizar por debajo esos 10 kilovatios para que el inversor siempre maneje la tranquilidad tenemos 120 y 240 fase dividida o sea tenemos la posibilidad de tener L1, L2 neutro y tierra cuando es fase dividida el manejo de potencia son 5000 en este caso por fase o la mitad y la mitad se puede manejar hasta un motor de 6 caballos tiene la opción de 50-60 Hz para establecer el estándar de frecuencia de tu localidad la compatibilidad de baterías estaría bien voltaje que es de 48 voltios y tenemos un controlador de carga máximo de 200 amperios 200 amperios que es la capacidad de carga del controlador total MPPT entonces yo recomendaría por lo menos este banco es de 400 amperios entonces yo saco por acá la calculadora chancera la famosísima la poderosísima y tengo 400 amperios en total por 0.25 o sea el 25% yo recomendaría programar ese controlador a 100 amperios de salida para esas 8 baterías hay 2 controladores de carga en total podemos tener 11000 vatios en paneles la corriente máxima por controlador son 22 amperios y el voltaje máximo por controlador son 500 voltios estos datos son muy importantes a la hora de hacer nuestros circuitos de paneles solares se recomienda trabajar bajo un rango de 125 voltios como mínimo y 425 yo casi siempre recomiendo trabajar con un voltaje elevado no cercano al mínimo tenemos las características de la entrada de alterna que podemos meterle alterna desde mínimo 90 hasta 140 voltios que tiene un protector de 63 amperios aquí está la eficiencia del inversor del MPPT casi del 100% la eficiencia del inversor como tal es del 92% relativamente es muy bueno las características peso dimensiones y por acá están las certificaciones que bonito que bello lo pueden comprar a través de aliexpress en el enlace que les voy a dejar en la descripción la verdad el precio me pareció muy bueno y la marca es muy buena se las recomiendo llegó la hora de comprar a través de Amazon en la tienda de recomendados del profe Chris podemos encontrar herramientas para trabajar en energía solar podemos encontrar pinzas ponchadoras herramientas podemos encontrar diferentes inversores inversores híbridos inversores solos controladores de carga y mucho más en la descripción del video la tienda de recomendados de Amazon del profe Chris bueno ahora continuemos con la clase se acabaron los comerciales bueno amigos entonces a ver les cuento lo siguiente nosotros tenemos nosotros tenemos 14 paneles ese inversor en la ficha vimos que aguantaba por MPPT hasta 22 amperios o sea que eso significa básicamente que no podemos hacer paralelos porque podemos perjudicar al equipo entonces mucho cuidado con eso vamos a colocar 7 en serie y los vamos a meter a un MPPT esos 7 en serie conectando negativo con positivo negativo con positivo negativo con positivo etc al final vamos a tener una potencia de 3885 vatios a 352 voltios a 13.96 amperios esos paneles los vamos a conectar con cable 6 milímetros cuadrados solar y el otro arreglo pues es exactamente igual con las mismas características las 8 baterías las vamos a conectar en un circuito mixto dos series y entre ellas en paralelo para tener en total 48 voltios a 400 amperios esa es la capacidad de ese banco vamos a utilizar cable para baterías THHN número 2 tanto para el positivo como para el negativo acá tenemos el unifilar que nos estaría definiendo que un grupo de paneles iría conectado a un breaker de 25 amperios DC de 500 voltios a uno de los puertos de del inversor un puerto de controlador y los otros 7 la misma vaina vea a un breaker de 25 al otro puerto del otro controlador al otro puerto del otro controlador del mismo inversor híbrido en paralelo en esos breakers vamos a colocar DPS de dos polos DC de unos 500 voltios con el fin de proteger estos circuitos de paneles solares de sobretensiones aquí tenemos el símbolo del poderosísimo inversor híbrido que en la descripción de este video te voy a dejar en donde lo puedes comprar de forma segura a través de AliExpress después tenemos acá el puerto de baterías utilizando cable número 2 a un mini breaker de 100 amperios 48 voltios es nuestro banco pero aquí es de 400 amperios la salida vamos a utilizar cable número 2 para conectar L1 y L2 a un breaker de dos polos de 32 amperios y eso al tablero eléctrico en paralelo vamos a conectar el DPS de AC de dos polos y pues como usted aprende tanto conmigo vea aquí le dejé el paso a paso de conexiones el primer arreglo vamos a tomar como A y B el negativo y el positivo y el segundo arreglo como E y F y pa que carajos es eso porque en las baterías vamos a colocar la J y la K la J y la K en mi grupo mixto de baterías y pues aquí te deje esto vea mejor dicho bien molidito bien regaladito vea el DPS en paralelo positivo con positivo negativo con negativo del breaker de los paneles A y B y sale C y D y ahora el otro breaker E y F y sale H y I en paralelo los DPS la salida de los DPS van al polo a tierra y aquí está el breaker de las baterías J y K vea la J y la K la salida la salida L y M entonces acá tenemos el inversor híbrido con la C y la D que es la salida del primer breaker la H y la I que es la salida del segundo breaker de paneles la L y la M que es la salida del breaker de baterías y por acá en el punto de salida de alterna tenemos el neutro derecho al tablero la tierra derecho al tablero un breaker de 32 amperios dos polos AC interrumpiendo L1 y L2 y en paralelo tenemos un DPS de alterna que lo estamos alimentando del neutro de L1 de L2 y las salidas de estos DPS protecciones para sobrecorrientes van al polo a tierra que estamos utilizando cable número 8 recuerden la conexión de los paneles cable 6 milímetros cuadrado solar la conexión de las baterías cable número 2 THHN multifilamento en algunas partes lo van a conseguir como cable para soldador también es similar recuerden básicamente que esos cables multifilamento tienen un poco de pelitos y todos los pelos le tienen que quedar adentro para que le quede bien conectado esos tomas esos breakers esos breakers con todos los pelos adentro recuerden eso muy bien entonces si quieren pues pueden pausar el video imprimir los diferentes planitos para que lo tengan allí y recuerden que estamos dando nuestros cursos de energía solar ya son dos el curso uno básico y el curso dos que es enfocado en proyectos plataforma clases en vivo mejor dicho y recuerda que si quieres estar enterado de lo último pertenece a nuestro canal de whatsapp en la descripción del video les dejo la información y los mejores productos recomendados por el profe a través de amazon y adiexpress bueno amigos los felicito por haber llegado a esta parte de este poderosísimo video y no se vayan que ya vienen las sorpresas que ustedes tienen todo el derecho a tener esas sorpresotas por estar aquí en este canal de youtube nos vemos en una próxima clase gratuita no bueno es hora del soborno ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja la caja la caja señor bears este es un grave problema no puede repartir dinero para que desaparezca estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de youtube la primera es que tengo el canal VIP de whatsapp donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas las próximas fechas de nuestros cursos promociones de aliexpress de amazon relacionada con productos de energía solar y mucho más así que para participar de nuestro canal VIP de whatsapp en la descripción del video está el enlace la otra gran sorpresa que tengo para ti es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías para que logres hacer tu proyecto de energía solar logres cumplir ese sueño con la mejor energía y la última sorpresa la mejor tengo la beca del 80% en nuestro curso de energía solar cuatro clases en vivo conmigo más un mes de plataforma no lo pienses más y contáctame en la descripción de este video muchas gracias y nos vemos en una próxima clase gratuita en este poderoso canal de youtube en la descripción de la descripción